Bueno, fue un encuentro de alcance nacional realizado por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que contó con el apoyo del Gobierno Provincial a través del Ministerio de Ecología, y en la cual una vez más se destacó esta característica que tiene nuestra provincia de fomentar sus atractivos naturales, de fomentar la protección y la preservación del medio ambiente a través, en este caso, de personas del sector privado y organizaciones de la sociedad civil que, bueno, buscan el marco jurídico apropiado que le provee nuestra legislación provincial para constituirse como reserva privada, que es una categoría de protección, está prevista en la Ley de Reservas Naturales Protegidas, y el Ministerio de Ecología, a través de su equipo técnico, bueno, ayuda a formular en cuanto a lo que son los planes de manejo, en cuanto a lo que es el control y fiscalización también de estas áreas, que de ser un predio privado sin otra característica especial, bueno, a partir de su consagración como reserva privada, pasan a ser un área protegida, y bueno, eso también vincula al Estado Provincial en lo que es el cuidado y la preservación de esos predios. Ministro, hay posibilidad de distintos cambios a nivel nacional, lo anunciaron en el día de hoy, ¿cómo impacta la noticia aquí en la provincia? Bueno, con un poco de incertidumbre ante la situación que se vive a nivel nacional, afortunadamente los lineamientos políticos y estratégicos de la provincia de emisiones son muy claros, de parte de lo que es el gobierno de la renovación, se menciona como una posibilidad que el Ministerio de Ambiente de la Nación pierda esa categoría, bueno, en ese caso esperemos que no suceda, no es una buena señal, siempre la gestión ambiental estuvo en nuestra provincia en un lugar destacado, fue el primer Ministerio de Ecología que se creó en todo el país, y bueno, nos pusimos, la verdad que con satisfacción hemos visto que el Presidente Macri elevó a esa categoría la cartera en el ámbito nacional. Esperemos que la sostenga en ese rango porque indudablemente es muy importante para todas las provincias trabajar en un contexto en donde sabemos que el interlocutor es una persona que está en contacto directo con las más altas líneas políticas del gobierno nacional, y bueno, ojalá que eso continúe de la misma manera porque es un aporte también a lo que es la gestión ambiental a nivel nacional. ¿Cuánto afectaría? Macri anunció que reducirían a la mitad ya los ministerios, esto lo dijo, bueno, hace un tiempito, media hora atrás. ¿Cuánto afectaría en el caso de que esto se dé, que es casi un hecho, digamos, de que saquen la categoría de ministerio a nivel nacional, a la provincia, a ustedes, al Ministerio de la Nación? Bueno, si bien todavía no está anunciado formalmente y vamos a esperar, por supuesto, esa comunicación oficial, sin lugar a dudas que seguir otro trámite en lo que es especialmente los fondos de la ley de bosques, que hoy por hoy exigen la autorización de un ministro que sea el Ministro de Ambiente, si tiene que ser derivado a otras áreas, que también tiene otras incumbencias, otras reparticiones en la catender, indudablemente que podría implicar que se relegue un poco a la consideración de estos fondos que son tan importantes para el funcionamiento, especialmente de las actividades que tienen que ver con los bosques nativos en las distintas jurisdicciones, en todas las provincias, ¿no? Y también, por supuesto, en la provincia de Misiones. Ministro, ¿cuánto significa esos aportes aproximadamente para la provincia? Bueno, el año pasado nuestra provincia, en virtud de lo que es el fondo asignado que se distribuye en todo el país, recibió 12 millones de pesos. Eso fue volcado para atender, bueno, cerca de 30 planes de conservación y de uso sustentable, entre ellos muchos de reservas privadas, como lo estuvimos señalando recién. Por supuesto que la llegada de esos fondos este año es a lo que esperamos que se concrete, que se lo hemos pedido ya personalmente al Ministro Berman, entendemos que eso va a ser así. Bueno, y también al mismo tiempo hacemos este llamamiento, si se quiera, que la categoría de ministerio se mantenga en lo que es la estructura del Gobierno Nacional porque es muy importante, como decía recién, para todas las provincias. En cambio de tema, Ministro, hay aldeas originarias de la provincia que están sufriendo desmonte en el interior. ¿Qué se está haciendo desde Ecología al respecto? Bueno, tuvimos recientemente una denuncia formulada por la comunidad de Arroyo 9, inmediatamente hemos procedido a actuar en esa situación, hemos verificado a campo la situación de esta comunidad y también verificamos un error que ha incurrido, en este caso, el que está a cargo de una explotación forestal en un predio de lindero. Hemos iniciado el sumario ambiental, hemos detectado algunas irregularidades que van a ser objeto, por supuesto, como le decía recién, del sumario y las infracciones correspondientes desde el caso.